Les cuento que la automotriz Nissan México anunció que su planta está situada en Aguascalientes. Va a ser la encargada de producir mundialmente el nuevo vehículo deportivo Nissan Kicks 2025. Los autos están destinados para el mercado mexicano y para exportarlos a más de 77 países con una inversión de 700 millones de dólares. La gobernadora Teresa Jiménez destacó la presencia de la empresa automotriz a la que calificó una de las más importantes a nivel mundial. Joan Busquets, vicepresidente de manufactura, fue el encargado del anuncio.